No quiero ni recordar lo que antes fui No quiero ni recordar lo que antes era yo Lleno de dolor, lleno de dolor Con aquella tristeza en mi corazón Tú me escojiste, tú me levantaste Me sacaste del fango donde estaba Patriculado, mi vida transformaste Y ahora libre soy Y ahora libre soy Tú me levantaste, tú me rescataste Mi vida vacía, tú la llenaste Me diste tu amor, curaste mi dolor Y ahora libre soy Y ahora libre soy No quiero ni recordar lo que antes fui No quiero ni recordar lo que antes era yo Lleno de dolor, lleno de dolor Con aquella tristeza en mi corazón Tú me escojiste, tú me levantaste Me sacaste del fango donde estaba Matriculado, mi vida transformaste Y ahora libre soy Y ahora libre soy Tú me levantaste Tú me levantaste, tú me rescataste Mi vida vacía, tú la llenaste Me diste tu amor, curaste mi dolor Y ahora libre soy Y ahora libre soy Y ahora libre no ¡Áz DE LENUE?" ¡Gracias por ver este video!